¡Eh! Usted ahí, mígame a dónde va, mígame a dónde va. ¡Eh! Usted ahí, mígame a dónde va, mígame a dónde va. A cantar, a bailar, qué cosa como esta nos ha visto a liberar. Voy a gozar en este carnaval, cantando y gritando con la tumba la verá. Voy a gozar en este carnaval, cantando y gritando con la tumba la verá. Llegó la verá, a la verá, llegó, bailando con el carnaval, llegó, llegó a la verá, a la verá, llegó, bailando con el carnaval. A la verá, a la verá, está con panza sin rimar. A la verá, a la verá, la mejor de este carnaval. La mejor de este carnaval, la mejor de este carnaval. Ya todos ríen, ya todos bailan, con el ritmo de araverá. A la verá, a la verá, a corrientes ha llegado el carnaval, y los trae la comparsa a la verá. A la verá, a la verá, a la verá, está con panza con rimar sin rival. La más alegría de este carnaval, está mejor nuestra comparsa a la verá. No se ha visto ni verá, no se ha visto ni verá, no se ha visto ni verá. Que sepa coser, que sepa bordar, te quiero a esa chica que me sabe amar. Te invito a reír, te invito a bailar, te invito a que libres con araverá. A la verá, 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 a la verá. A la verá, 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 a la verá. A la verá, 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 a la verá. Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame el fuego No me conozco, no me conozco A la verdad no me conozco Hoy cantando a nuestra marcha A la verdad no me conozco Quiero cantar, quiero saltar Con mi confianza, te vas a divertir Enamorar, y sofreír Que no le vas a hacer feliz Que no le vas a hacer feliz No me conozco, no me conozco No se ha desesperado, no me conozco Hoy cantando a nuestra marcha De la verdad no me conozco A la verdad no me conozco De la verdad no me conozco Pero no me conozco